Yo soy Nicolás Rojas, soy estudiante de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. También soy emprendedor, programador y lo más importante, soy soñador de tiempo completo. Emprendedor, esta es una palabra que está de moda, ¿no? Emprendimiento, vemos emprendimiento en todas partes, hoy hemos hablado de emprendimiento social. Más adelante vamos a ver de qué se trata esta palabra tan rara que se ha puesto de moda. Bueno, a la de seis años entré al colegio, como muchos de ustedes aquí, y pues fui un buen estudiante, como cuando estaba como en sexto, entré a una clase, una estética muy popular para ustedes, que es la estética de programación, a todo el mundo le gusta. Y bueno, pues entré a clase, había poquita gente, comencé a aprender cosas, aprendí a hacer una página de internet. Y bueno, me pareció como hasta chévere, seguí estudiando, seguí aprendiendo por mi cuenta. Y después vino un tío de España y me dijo, Nicolás, necesito hacer una página de internet, ¿me puedes ayudar? Yo le dije, pues sí, podemos ver, ahí vemos qué hacemos. Lo ayudé y ahí descubrí que tenía un gusto y un talento para hacer páginas de internet. A partir de ahí comencé a hacer proyectos pequeños para familiares y amigos y gente cercana. Después me gradué del colegio y entré a la Universidad de los Andes al programa de Ingeniería Industrial. Ya estoy en segundo semestre y pues no hay mucho que contar ahí. Algo de mis proyectos, de mis últimos emprendimientos, es MundiApp, es una aplicación para llenar el álbum del Mundial. Pues esto fue un problema que yo tenía y es que no me gustaba hacer la lista de Excel y cargarla para todas partes y tener que tachar. Entonces hice una aplicación que le muestra a uno cuántas le faltan, cuáles le faltan, si tiene los escudos, si tiene tal equipo, no sé qué. Entonces me ayudó mucho y pues la subí a internet y hoy en día mucha gente la tiene en su celular y la uso. Tus Canchas es una aplicación con la que, un proyecto que desarrollé en la Universidad de los Andes y es para ver las canchas de fútbol 5 que hay en Bogotá. Entonces sale un mapa y uno puede escoger la cancha de fútbol 5 que más le guste, poner comentarios, armar partidos. Este todavía es un proyecto de desarrollo pero lo pueden ver en tuscanchas.com. Y bueno, digamos que este es como el centro de mi vida académica y profesional. Es el logo de mi empresa, se llama Imagine. Y ¿cómo empezó esto? Un día, después de hacer varias páginas de internet para amigos y familiares, dije que pensé, ¿por qué no llevo esto al siguiente nivel? Entonces un día me desperté y dije, quiero tener una empresa. Entonces averigüé y pues, no sé si ustedes saben, pero para tener una empresa no hace falta nada. Solo es acercarse al counter de la cámara de comercio y decir, oiga, quiero tener una empresa. Entonces eso hice, cogí el bus 10 creo, me bajé a la 140 con 19, entré y le dije a la señora, señora, quiero tener una empresa. Y la señora me miró de arriba abajo y me dijo, pero usted está muy chiquito. Y yo le dije, pues aquí no hay ninguna regla que diga que yo tengo que ser mayor de edad o algo. Entonces me dijo, no pues, tranquilo, entonces traiga este y este y este papel. Entonces bueno, yo ya iba a ser empresario, entonces ya tenía secretaria y asistente. Entonces llamé a mi secretaria y le dije, mamá, necesito estos papeles. Mi mamá me ayudó con esto y conseguí todos mis papeles y ya estaba listo. Pero también necesitaba un poquito de plata. Entonces llamé a mi asistente, le dije, papá, necesito plata, quiero empezar una empresa. Me dijo, bueno, está bien, tranquilo, empecé la empresa. Este es un screenshot de la App Store. Mi aplicación llegó al puesto 5 en descargas, superando a unas aplicaciones muy reconocidas como el Messenger de Facebook, Whatsapp. Y digamos que esto me pone muy orgulloso. 100.000. A mí me gustan mucho los números, pero en esta presentación casi no hay números. 100.000. ¿Qué piensan cuando alguien les dice 100.000? Uno piensa en pesos, ¿no? Uno dice, pues, esa era mi mesada hace un año cuando yo venía al colegio. 100.000. Pues 100.000 es el número de personas que usan mis aplicaciones a diario. Y es realmente impresionante, teniendo en cuenta que, pues, empecé hace poquito, tengo 18 años. Nunca, jamás, ni en mis más extravagantes sueños hubiera pensado que 100.000 personas en el mundo estarían usando algo que yo hice. Y es algo que me hace sentir muy realizado como persona. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de programación, que es como el centro de mis actividades. ¿Qué es la programación? Nuestros amigos de Wikipedia dicen que la programación es el proceso de diseñar, bueno, diseñar, hemos escuchado eso muchas veces, codificar, ahí ya se comienza a poner un poquito difícil, depurar, ahí uno ya no tiene ni idea de lo que están hablando, entonces uno ya no quiere ser programador. Y bueno, en fin, es una definición un poquito larga, que uno no entiende, pero para mí la programación es algo mucho más sencillo. Y les voy a explicar qué es la programación para mí. Para mí es un montón de líneas con símbolos y palabras raras que nadie entiende. Esto se pone en un programa. Esto se pone en otro programa. ¿Para qué? Para hacer un programa nuevo. Esto es un poquito más sencillo de entender, ¿no? La verdad es que ese montón de símbolos y palabras raras solo los entiende uno y, pues, el computador. Entonces es realmente sencillo, solo le estamos dando órdenes a un computador para que resuelva un problema. Cuando me preguntan qué hace un programador, pues, es bastante sencillo, ¿no? Es una persona que se sienta en un computador y comienza a escribir cosas raras, que nadie entiende, pero que sirven para algo, ¿no? Entonces ahí uno dice qué se puede lograr con la programación. A mí me gusta pensar que la programación coge problemas y los vuelve oportunidades. Oportunidades que si las vemos desde cierto punto de vista pueden ser retos. Retos que podemos aceptar. A mí me gustan mucho los memes, pues, si no se han dado cuenta. Y, pues, son retos que podemos aceptar y que podemos sacar adelante y convertir en productos que resuelven cualquier cosa. Esta frase, give the power to share and make the world more open and connected, es de una aplicación sencilla que se inventó un tipo en Harvard por allá en el 2004 y que seguro muchos de ustedes la usan o algunos, ¿quién sabe? La aplicación se llama Facebook y, pues, esta frase aparece en su misión. Y digamos que si uno mira Facebook y mira lo que ha hecho Facebook, uno puede decir que están cumpliendo su misión, ¿no? Ellos vieron un problema y es que la gente no estaba conectada, conectaron a la gente y, pues, están resolviendo ese problema perfectamente. ¿Por qué lo están resolviendo perfectamente? Porque 1.3 billones de personas usan Facebook todos los días. Entonces, aquí es donde uno dice, ¿cómo? ¿Cómo una persona desde su cuarto en Harvard puede llegar a 1.3 billones de personas? Es algo realmente impresionante. ¿Cómo yo llevé una cosa a 100.000 personas? Es una escala mucho menor, pero, pues, uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Y aquí es donde tenemos que entender que somos la primera generación en la historia de la humanidad que tiene la capacidad para llevar nuestras ideas y nuestros productos, los productos de nuestra imaginación, a todo el mundo con un solo clic. Desde su cuarto en su dormitorio de Harvard, esta persona llegó a 1.3 billones de personas. Es impresionante y lo pone uno a pensar, ¿no? Si hizo esto, ¿nosotros por qué no podemos llegar a más personas? Estoy seguro que muchos aquí tienen muchas ideas. Flappy Bird, Angry Birds, Preguntados, Tapsi. Estoy seguro que muchos jugaron Flappy Bird en clase, en clase de física, décimo, en once. Pues yo hubiera jugado. Angry Birds, Preguntados, Tapsi. Todos pidieron un taxi por Tapsi. Uno dice, ¿cómo no se me ocurrió hacer una aplicación para pedir taxis? ¿Cómo no se me ocurrió hacer un pescado que pasa por unos tubos? Pues, de pronto lo último no, pero uno dice, ¿por qué no se me ocurrió antes? Y pues, aquí lo que uno puede ver es ideas muy simples de gente que creyó en esas ideas y que las sacó adelante. Flappy Bird fue hecha por un vietnamita y es el mismo ejemplo que Facebook. Desde su cuarto en Vietnam, llevó Flappy Bird a todas partes del mundo. Es una de las aplicaciones más descargadas en la historia y una de las más famosas. El impacto que uno puede tener hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico, es inimaginable. Y realmente tenemos que aprovecharlo. Tenemos que el mundo hoy en día es mucho más conectado. Las distancias se han acortado mucho. Y nosotros somos una generación que tiene que aprovechar esto. Porque tenemos todas las herramientas para sacar adelante nuestras ideas. ¿Alguien aquí ha tenido una idea para hacer una aplicación o un juego o un programa? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Unos cuantos? Bueno, pues porque no han empezado, ¿no? Cuando uno tiene una idea, uno dice, como, no, seguro alguien más ya lo está pensando para que me voy a poner a invertir tiempo y esfuerzo en desarrollarlo. Pero esto no debería ser el caso. Si uno tiene una idea, uno debería sacarla adelante. Yo un día me desperté con una idea y dije, como, oiga, quiero tener una empresa. A las dos semanas, gracias a mi secretaria y mi asistente, pues ya tenía eso. Cuando uno tiene una idea, uno tiene que hacer todo lo posible para que esa idea se convierta en una realidad. Y tenemos que aprovechar que el mundo hoy en día es un lugar mucho más conectado. ¿Cómo se puede aprender a desarrollar aplicaciones o programas o lo que quieran? Pues es muy fácil, solo tienen que ingresar a cualquier página en internet o ponen en Google curso de hacer un juego gratis. Pues gratis porque, pues, no queremos pagar. Y, bueno, pues existe YouTube, existe Coursera, lo que sea. Y es muy fácil aprender a desarrollar nuestras ideas, especialmente si se trata de aplicaciones. Porque muchas otras personas en el mundo han pensado como nosotros y han dicho, ¿por qué no enseñarle a otras personas a hacer lo que yo hago? Y aquí es donde volvemos al tema de la conectividad en el mundo. ¿Qué se necesita para llevar a cabo un proyecto tecnológico? El 80% son ganas. Lo que uno tiene que saber es muy poquito. Yo no tenía ni idea de nada cuando comencé a hacer mi aplicación del álbum del mundial. Yo no sabía cómo se hacía. Ponía en Google cómo se hacían cada parte y, pues, por separado las junté. Y con eso llegué a 100.000 personas. Entonces, pues, eso realmente abre los ojos, ¿no? Uno no necesita ser un experto en cada tema para llevar adelante sus ideas. Solo se necesitan las ganas. ¿Conocen a los sujetos que están en pantalla? Del de arriba hemos hablado mucho, ¿no? Es el creador de Facebook. El de la izquierda creó una aplicación sencilla. Ahí, pues, como para subir archivos a la nube. La nube, uno no sabe qué es la nube, uno sabe que está arriba, pero pues, ni idea. Creó una aplicación que se llama Dropbox. De pronto algunos lo han usado. De abajo a la derecha, creó otra aplicación muy usada en el mundo y es Twitter. No me acuerdo cómo se llama. Y esta mañana lo busqué cuando venía para acá porque en el ensayo también se me olvidó. Pero, pues, bueno, ahí está el creador de Twitter. ¿Saben qué tienen en común estos tres personajes? No son genios. Bueno, de pronto sí son genios, pero eso no es lo que tienen en común. Lo que tienen en común es que creyeron en el valor de sus ideas. Si a usted es un tipo llega y les dice, no, voy a hacer una página de un pájaro que escribe cosas en 140 caracteres con sus amigos. Uno no le cree, o sea, uno dice, ¿y qué? Ellos creyeron en el valor de sus ideas. Ellos fueron en contra de la corriente, como decían en alguna presentación anterior. Y por creer en el valor de sus ideas, llegaron a cosas muy grandes. Cosas que usamos a diario y cosas que se han vuelto parte de nuestras vidas. Ellos entendieron la diferencia entre tener un trabajo e inventarse un trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un imaginario de un plan de vida que si uno le pregunta a cualquier universitario qué quiere hacer con su vida, les va a decir, no, pues yo quiero graduarme y después quiero conseguir un buen puesto. ¿Por qué quiero conseguir un buen puesto? ¿Por qué no puedo inventarme ese buen puesto? ¿Ustedes creen que existía el puesto de gerente general de Facebook? ¿Hace 15 años? Eso no existía, eso se lo inventó un señor. Entonces tenemos que salirnos de este imaginario y de estos planes de vida estereotipados que nos meten en la cabeza y pensar en cosas más posibles. ¿Quién no quiere salir en la portada de la revista Forbes? Pues sería chévere, ¿no? Digamos a mí me gustaría, puede que no sea el sueño de muchos, pero sería como chévere, ¿no? Salir en la portada de Forbes y que lo inviten a uno a esas fiestas que salen en las películas. Chévere. Ese es Sean Parker, él inventó una aplicación que se llamaba Napster como en el 99 y que fue la aplicación que revolucionó la industria de la música, ¿no? A partir de ahí salieron las compañías de discos, dejaron de vender discos y comenzaron a vender todo en internet. Él cambió el mundo. ¿Por qué? Porque creyó en su idea. Él dijo, ¿para qué seguir comprando discos si podemos descargar las canciones en internet? Llevar sus ideas a la realidad es muy fácil, especialmente en Bogotá. ¿Por qué? Porque el gobierno ha dedicado gran parte de su infraestructura o dinero, lo que sea, a que los jóvenes como nosotros desarrollen sus ideas. ¿A quién no le gusta un chino de 18 años que tiene una empresa? O sea, uno habla con cualquier persona y dice, ¿en serio? Y pues, es como chévere, ¿no? Y el gobierno ayuda mucho. Existen muchas iniciativas, si sus ideas tienen que ver con tecnología, existen varias iniciativas en Colombia, como AppsCo, Impulsa, El Desafío Intel, que pueden ayudarlos a que sus ideas sean una realidad. Solo como he repetido mucho, solo hacen falta las ganas. Por mi parte, pues, yo soy una persona con gustos sencillos y con sueños simples, humildes. A mí me gustaría, pues, en este momento tener un carrito, chiquito, dos puertas. Puede que ni tenga baúl, no me importa. Chiquito. Y pues, pues sí. Así. Dos puertas, sin baúl. Chévere, ¿no? Y yo quiero llegar a eso, me gustan los carros y ese es mi sueño, ¿no? Pero para llegar a esto, pues, yo sé que voy a necesitar mucho trabajo. Y yo sé que va a requerir mucho esfuerzo. Y yo sé que para llegar a ese carrito chiquito de cuatro puertas, de dos puertas, voy a tener que pasar por acá. Muchas veces, todos los días de mi vida. Después voy a tener que pasar por acá para salir. Y si tengo mucho afán y si ya no hay más opciones, pues también sé que me va a tocar pasar por acá. Pero bueno, todo se puede lograr con trabajo duro. Y si uno cree en el valor de las ideas, pues, ese trabajo duro se va a convertir en el carrito chiquito de dos puertas. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!